Hola a todos, soy DonPJC y esto es El Padrino Y bueno, tengo curiosidad a ver que hay en esta puerta Porque bueno, 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 hola Y las dos bailando siempre, bueno, sí señor, ¿eh? Pero bueno, tenemos mucho trabajo hoy Así que vamos a ver qué es lo que pasa aquí Vamos a hablar primero con ti Las familias se han vuelto locas Primero el Don, después Galtosino y ahora esto No me sorprendería que Solotzo y Bruno Tataya Intentarán aprovecharse de la situación No te hagas notar, te llamaremos cuando te necesitemos Perfecto, muy bien, chaval, aquí esto no se puede abrir, ¿vale? Oli ya no volverá a necesitar este piso franco, chico Puedes quedártelo Utilízalo como base para tus negocios en Brooklyn Perfecto, sí señor, ¿eh? Bueno, ya está, solamente esto Pues podría haber dejado el capítulo anterior con esto Un recado de Tesio Ve a verle al club en Basí en Brooklyn Puede que tenga trabajo para ti Del tirón, o sea Madre mía Bueno Hay que ir a algún sitio, ha dicho Pero... Pero en realidad no sé a dónde, ¿no? Porque destroza almacenes Empieza por los de los Tatalya Destruye el coche de Fredo Y busca un nuevo encargo de asesinato También muy interesante Vamos a ver cuál está más cerca Y... Ah, mira, estamos aquí Así que vamos al punto amarillo de momento Y después vamos al rosa Así que nada, un coche ¡Oh, sí señor! Y pedazo de coche, ¿eh? Y a ver qué quiere A ver, venga Por aquí va a estar Vámonos Vámonos Mira, aquí está Bienvenido otra vez, amigo mío Hombre, ¿qué tal, compañero? Sí, sí, cuidado ¿Esta vez hay algo grande para mí? A Tony Bianchi le ha sacado de Kizio o de Marinelli Sabe que él es el siguiente Huélate en su casa y que no te vean Le enviaremos una furcia para despistarlo Muy bien A una furcia La casa estará bien vigilada Estrángulalo Ni logrará venir Lo estrangulo Con un alambre, ojo Y me dan Más 6.000 de respeto Y más 2.000 de dinero O sea, si lo hago Gano 6.000 más de respeto Y 2.000 más de dinero Chaval ¿Merece la pena así o no? Claramente, chaval Más que nada Porque aquí además Bueno, bueno Los truenos, ¿no? Además está cerca Es que es lo mejor Es que está muy cerca Esto aparece en un vídeo Este, este sitio Bueno, lo primero que vamos a hacer Como siempre Es Equiparnos bien Y Esto es un local Y astrangular a este ¿Por qué? Porque sí A ver, compañero Bueno, 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 bueno Que no Lo pillo Ahora Venga, venga, venga A subir dinero A subir, venga A subir Y Y ahí está Perfecto Bueno, trato hecho Pero dile al don Que me deje en paz ¿Quieres? Hombre, hemos conseguido 300 más, ¿no? Eso está bastante bien Y un ascensor Perfecto Recordemos que había que utilizar ¿Eh? Ah, mira Esto está abierto Pero aquí no es Pero aquí no es ¿No? Hola ¿Y aquí qué es lo que habrá? Un armario Y ya está ¿No? No hay más nada Bueno, bueno Bueno, bueno Que os divertáis Bueno, bueno, bueno No, 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 no Vale, venga A ver A ver cómo me cargo yo Al compañero ese Bueno, este sigue vivo No, 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 no Ahí está Sí, señor Sí, señor Me cuesta todavía Hacerme los controles Pero Amigo mío Lo he ganado o no Sí, señor 7500 Te respeto Y 2500 Oh, sí Oh, sí Y todo perfecto Además, ¿no? Bueno, más dinerito por aquí Pim, pam Las putas corriendo Ah, mira Puedo comprar la casa Pues venga Vamos a comprarla Que Que me sobra dinero Y vamos a ver Qué es lo que hay aquí Porque aquí a lo mejor Hay alguien más Que creo que no Pero Porque no Puede ser que sí, ¿no? A ver qué es lo que hay aquí Nada Una camita Pues vale Y aquí tenemos Otra camita Muy bien Pero teníamos otra subida ¿No? Así que vamos a ver Qué es lo que Si me dicen eso Es por algo Si me dicen eso Es por algo O no Pero Yo creía que sí Bueno, bueno, bueno Pues no hay nadie, ¿no? Una caja fuerte Sí, señor Mientras tanto Vamos a mirar La otra habitación Y a ver Si aquí hay alguien Uh, me has asustado Compañera Me has asustado Compañera Vale Ah, pues nada Dinerito Joder Estoy hecho un atracador Profesional, ¿eh? Pero profesional No, lo siguiente Lo siguiente Guay Así que Bueno, bueno A ver qué es lo que tenemos Aquí ahora Aunque creo que aquí No había nada Correcto No había nada Así que ya podemos irnos E incluso E incluso Podríamos hablar Otra vez con 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 el Con el que nos encargan Los asesinatos No, pero bueno Un momento, no Aquí vemos también Un tipejo Que está aquí Sí, señor Y un nuevo coche A ver tú Qué es lo que tenemos Ah, una pistola Nivel 2 Ah, se mejora, ¿no? Ah, pues venga, sí Excelente Me lo llevo Uh, traficante de armas Logro desbloqueado Perfecto Guay Oh Que me están Madre mía, madre mía Bueno, bueno, bueno Venga, hasta luego Compañeros Uh Madre mía, chaval No vean Ya están actuando Ya están actuando Por cierto Hablando de actuar Eh, tenemos que irnos Para, 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 para ¿Para dónde tenemos que irnos? Que no veo Ah, vale Para el punto rosado De todas formas Creo que había otra Otra, otra cosita Vamos a parar A ver Destroza almacenes Muy bien A ver, ¿por dónde hay que salir, hombre? ¿Por dónde? Ah, mira, vale Torre recto Izquierda, vale La primera de izquierda Perfecto Chaval Oiga Con la inteligencia artificial ¿Verdad? ¿Verdad? Ya está, ya está Loco Ya está Que me vas a echar fuego Venga, venga, venga Vámonos, vámonos, vámonos Uy Lo he hecho demasiado pronto Aquí veremos Seguramente algún coche Como el mío Madre mía Ya, ya me refiero ¿Cómo puedo bajar? Tener más velocidad Que yo Chaval Pero bueno Nada, venga No, 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 no No, por favor Ves que no Que están lejos, ¿no? Tachán Nada, tío Este es un tonto Corre, corre, corre Bueno, bueno, bueno Espérate Que vas a ir explotando esto Lo sabía No Sabía Perfecto Ahora ¿Para dónde hay que ir? A ver Estamos aquí Y hay que ir Para allá, chaval ¡Uh! Sí, señor Vamos a ir Vamos a ir Por aquí Aparta, escoria Aparta, escoria 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 Venga Tope Tope ¡Uh! Es rozando Siempre es rozando Siempre es rozando Madre mía, ¿eh? Madre mía Que control Que control Mirad ¡Uh! 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 Chaval A ver quién hace eso ¿Eh? A ver quién hace eso ¿Eh? ¿Qué? Madre mía ¿Eh? Casi rozando Casi rozando Practicalmente rozando Pero bueno Y no rosa No... No rosa Vale Vamos para allá Para hacer un trayecto Un poco largo Y bueno Aquí en el barrio De New Jersey Nos encontramos a este A ver qué es lo que nos vente Que bueno Tengo algo que podría gustar Una monada, ¿eh? Bomba Sí señor Dos Comprar Ahora no vayas a meter la pata No, no hombre No, tranquilo Tranquilo ¿Para qué? ¿Para qué sirven las bombas? Las bombas sirven para Explotar cosas Cosas grandes Como una caja fuerte O un local Cositas así, ¿vale? Así que Las bombas son muy interesantes Sobre todo para ganar mucha pasta Vale, teníamos que Hacer algo aquí No me acuerdo muy bien Destruye Ah, destruye el coche Fredo Pues nada Vamos a hacer así En plan empalizada Y Y nada Ya está Venga, venga, venga Perfecto Bueno, bueno, bueno ¿Quién es el que me dispara? Ah, mira lo que veo A ver, aquí Aquí hay Dificultades Vale, no miro Bueno, bueno, bueno Perfecto Y el coche de Fredo Ah, mira El coche de Fredo Es este Guay Poner dinamita Muy bien Tampoco Como tengo bastante dinamita Pues Guay Y Ahora mismo Pues flotará Pimpam Etcétera Yo me largo Guay Pues ya lo hemos hecho Prácticamente Vamos Vamos a acercarnos Para ver Que es lo que ha pasado Ah, bien Perfecto Ya está Favor cumplido Hemos perdido Una dinamita Pero Bueno Tenemos bastante Así que Bien Por último ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues Vamos a irnos Aquí al banco Que está detrás mía Y Pucho Y Vamos a robar algo Un poquito Solo Así que Venga Vámonos Vamos a salvar Al banco Bueno Chaval Que la poli Me tiene manía La poli Me tiene manía De todas formas Creo que he hecho bien el giro Porque creo que está aquí A la derecha A ver Sí La segunda Primera Y segunda Aquí está el banco Aquí está el banco Madre mía Madre mía Madre mía Aunque Aunque sí que tengo un truquillo Que es este Que recuerde yo Que era salud Si me mejoro ahora la salud Tachán Habéis visto O sea Se me mejora completamente todo Vamos a recargar Y vamos a A recargar También Vale Perfecto Y De momento Creo que está Bastante bien Vale Vale De momento Todo correcto Y todo muy bien Esto está cerrado Aquí Va a haber Un jaleo Que lo flipas Pero bueno Vale Hemos visto ahí a uno Vale Muerto What Tiene además Una Vale Vale Te cargamos Madre mía Nuestro primer Banco Nuestro Nuestro primer Atraco al banco Al banco de España Vale No hay nadie Yo creo que sí Va a haber alguien O no Vale Poner dinamita Vale De momento Este no es un banco Potente Así que Simplemente Dinamita Y ahora Entramos Y a ver Cuánto Conseguimos 814 Uah chaval Uah chaval Nuestro primer Atraco Señores Muere Se me da por detrás Un nota Muere Vale Armas Perfecto La La metralleta La verdad Que va Bastante Bien Hemos Conseguido 20.000 A lo A lo Loco Otra vez El nota Este Estaba Muerto Podemos No No podemos Conseguir El ascensor Es que De un Disparaco Me pueden Me pueden Matar Hay que Estar Aquí Atento No 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 Corre 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 Vale Bueno 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 Te quieres poner Ahí Ahí está Madre mía Un poco De tensión A ver Si mejoramos Otra vez La La salud Esto es un Poquillo De trampa 600 Aumenta La recuperación Si Yo creo Que si Además merece A pena Es que De momento No quiero Que me disparen Porque como Me disparen Se me quita Toda La O sea Se me quita La recuperación Vale Por decirlo De algún modo A ver Recarga Es que Recargo Sin querer Con el cuadrado Bueno 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 Perfecto Y aquí Que es lo que Madre mía Madre mía A ver Si nos Cargamos El coche Perfecto Y ahora Con este Coche Mientras Ese Otro Coche Despeja La zona Pues nosotros Podemos Puir Nuevo Objetivo Reunete Una Perfecha Perfecto Y Vamos a ver El mapa Algún sitio Que Bueno Que podamos Comprar Que creo Yo Que sería Perfectamente Esta casa No La 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 A no Que me Meta Por aquí Y Haga Esto ¿Qué tal Compañero? Bueno 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 Yo me voy Por aquí Amigo Hay que Comprarla Comprar Si Del tirón Vale Vamos a pillar El coche Ya que Es más seguro Que cualquier Otra cosa Por lo menos Ahora mismo Bueno Bueno A ver Compra Compra Rápido 30 30 No No Tienes Fondos Muy bien No Tengo Fondos No Tengo Tanto Dinero Tengo 7000 Claro Eso es Un Problema Así Que Hay Que Ir Por aquí A la Derecha Vale Venga Bueno 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 Corre 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 Bueno Bueno Chaval Bueno Chaval Madre Mía La Que Se ha Liado Aquí Madre Mía La Que Se ha Liado Aquí Y yo Bala Ya no Tengo Prácticamente Y no Quiero Morir A ver Esta Arma Creo Que Es Bastante Buena Venga A ver Si Se asoma Madre Mía Con El Atraco De 20 Mil Dólares Por Por favor Que Tenga No No Tiene Me cago En Todo Pero ¿Qué? Que Me da Miedo Nada más Recargar Es que Como me Pega Un escopetazo Simplemente Un escopetazo Y ya muero Y no Que coraje Tío Ahí he visto Yo a alguien Venga Disparad Venga Asomate Perfecto Y el otro Compañero Igual Me cago En fumatra Chaval Que había Otro Ahí Tío Y no Lo he Visto Bueno Pues me han Quitado Todo el Dinero Que había Ganado Estupendo Estupendo Me cago En todo Chaval Me cago En todo En fin Más Mil De Respeto O sea Por conseguir Cintas No de Vídeo O algo Así Me dan También Respeto Madre mía Pues ahora Si que me Interesa Más Cogerla Pero bueno Vamos a ir Por un Banco Ya que Bueno Ha sido Una porquería El otro Banco Vamos a Hacerlo Bien En condiciones Y ahora Que tenemos Un Cochazo Pues Más Aún Así que Bueno Será más fácil Mira Aquí tenemos Un banco Y Y por Cierto A ver Si Bueno Madre mía Chaval Creo que Aquí aparcado Estaría muy bien Y A ver Cuanto nos da Este Este banco Ahí hay Un guardia Aquí Supuestamente Vale Perfecto Vale Perfecto Todo bien De momento Aquí hay alguien No hay nadie Y Buah Del tirón Hay alguien No, no Perfecto Vamos a recargar Aquí también Y aquí Bueno Aquí no sé Esto Para qué Pero bueno A ver Cuánto conseguimos Creo que 20.000 También Buah Chaval 50.000 Loco Por favor 50.000 Loco Chaval Ay mira Hemos conseguido Vale Bien 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 Vale Chaval Vaya sustaco Que me Que me ha Metido ¿No? Bueno Teníamos ahí Una cosa Que no teníamos Que haber Utilizado De momento Pero bueno Vámonos Ya Dándole Vale Ahora A huir La pregunta Es a dónde Muy bien A dónde Pues seguramente A una casita Que haya por aquí Barata Mira Esa casa Pinta bien Y alguna casa Por aquí cerca No hay Y sin problema Es cierto El coche Ya está Echando Madre mía Madre mía Supuestamente No nos deberían Buah Chaval Corrazo Que está Me ha Por ahí Pero bueno Vamos a ver Bien A ver Eso fue O eso es malo Vale Vale Guay 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 Se muere ya ¿No? Vale Perfecto Y Esto Si le digo Bueno chaval Y mirá Lo hago en todo Venga Levántate Bueno chaval Venga A ver A ver A ver Este coche Es la clave Colega Venga 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 Corre 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 No había nadie Madre mía Perfecto Este coche Es perfecto Amigo mío Como se ha dado Como se ha dado Bueno Y ahora ¿Y ahora qué? Venga Corre A ver ¿Para dónde? ¿Qué crees? Por aquí Bueno Bueno A ver Si me dejan Madre mía Si es que tengo 50 Bien Normal Normal que estén así Venga Corre Corre Bueno Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía que va a explotar todo Y yo me pillo este otro coche Aunque Aunque En realidad A ver Ahora Con la distracción De los notas Esto y demás Puedo entrar aquí Y pillarme Una casita Si es que tengo dinero Claro Si no Pues no Vamos Vamos a El arma Ahí está Y ahí De momento Así A ver ¿Cuánto cuesta? Ja ja 85.000 Loco 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 te quedas Armas Además armas Que me gustan Porque esta arma Es bastante buena Así que Venga Vámonos Para abajo ahora O para arriba Nadie sabría ¿No? Cerrada Ah Porque a lo mejor Tenemos que Extorsionar Al señor De abajo Que va a ser Lo más probable Aquí A lo mejor Está el señor Si Correcto A ver No me estarán Ayuda ¿Qué hace Que hace esa Scoria En Midtown Dijeron que Iban a montar Un tinglaz De fuego En mi hotel En mi hotel Ahora mismo Están arriba Colocando sus cosas Por favor Líbreme de ellos Bueno pues Me has convencido Si le libro De ellos Pues Lo bueno Va a ser Más dinerito Ja ja Lo bueno Va a ser Que me van a dar El negocio El problema Es que Tengo 50.000 En mano Y Aparte De eso Aparte De eso Hay otra Cosita Más Y es que A ver Ahora si Ah no Era la siguiente No hay nadie Por aquí Venga 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 Escóndete 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 Ya Vale Perfecto Vale Se carga Sé que te queda Poca munición Pero Mira ahí Venga Venga Tranquilo Perfecto Y Y Y Y Perfecto Ay Casi Perfecto Ahora si Ahora si Venga Alguien tiene que tener Lingotito Nadie tiene lingotito Cago en todo Nadie tiene lingotito Necesito Tampoco Jolín Necesito un poco De vida Aquí no hay nada ¿No? No Parece que no hay nada Vale Ah mira Aquí hay una Una caja Bueno Bueno Te relajas Ah que no tengo A ver No No tengo Tendría una bomba Bomba si tengo Fíjate Pero no tengo para Ay que lástima ¿No? Pero bueno No pasa nada Vamos a cambiar de Arma A ver A ver A ver Que no me die Ahí Y para abajo Para abajo Wow Vale Y como le echo el favor Al compañero Supongo que ahora Pues O ya A ver A ver Que es lo que dice Es hablar Hombre de nada Ingreso semana Le 150 Vaya porquería Le hubiese sacado Mucho más Venga 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 Sabía que me iban a ayudar Pero bueno Corre 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 Bueno Bueno No pasa nada No pasa nada ¿Por qué no pasa nada? Porque tenemos aquí Otro coche Venga 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 Corre Perfecto Por cierto Estos no me suenan Para nada Y hay que ir ¿A dónde? Madre mía Chaval Madre mía Madre mía No sé si lo mejor Sería hacer una misión Pero es que creo Que va a durar Bastante difícil Así que Creo que mejor Va a ser Para casa Y ya Perdón Perdón Por cierto Me gusta más este coche Así que me lo pillo Del tirón Y por último Perfecto Vamos a ir por aquí Bueno Chicas Que He pitado Sí He pitado Venga Más policía Más presión Más presión Por aquí Tiene que estar La casa Bueno Venga Párate Con no sé qué Aquí tiene que estar La casa A ver si la veo yo bien Ah amigo mío A ver Ah Primero a la derecha Madre mía Va a explotar En 3 2 1 0 Muy bien Por cierto Ahí tenemos otro banco Yo no digo nada Y lo digo todo Bueno Ha estado Ha estado bastante bien 50.000 Señores Más respeto Más pim pam Gua chaval Sí señor Esto Sí que es un atraco Ahora lo único Que faltaría Son un poco de acción Lástima que no se pueda No te vayas muy lejos Tesoro No Tranquila Tranquila Me apuesta lo que quieras A que no eres tan mal tipo Pues no No soy mal tipo Bueno Una vez hecho esto Creo que ahora Bueno Hemos dejado la historia a un lado Pero hemos podido robar Un gran banco 50.000 Y la verdad es que Está muy bien Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta más ver Adiós Que me vuelvo loco Adiós